Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta serie de vídeos vamos a sumergirnos en el mundo de la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud. Si estás buscando aprobar este examen y fortalecer tus conocimientos en Cloud Computing, has llegado al lugar correcto. A lo largo de estos vídeos analizaremos preguntas reales del examen, discutiremos las respuestas correctas y te proporcionaré consejos para que puedas enfrentarte a la certificación con confianza. Ya sea que seas un principiante en la nube o quieras reforzar tus habilidades, esta serie te ayudará a alcanzar tu objetivo. Empecemos este viaje hacia tu certificación. Pregunta número 191. Una organización con un modelo de negocio basado en comisiones está teniendo dificultades para predecir los costos en la nube debido a la fluctuación de los ingresos. ¿Cómo puede la organización optimizar el uso de sus recursos en la nube? a. Aplicando recomendaciones inteligentes. b. Descentralizando la toma de decisiones financieras. c. Compartiendo la propiedad del proyecto entre todos los equipos. d. Aumentando su gasto de capital. Para una organización con un modelo de negocio basado en comisiones que enfrenta dificultades para predecir los costos en la nube debido a la fluctuación de los ingresos, la mejor manera de optimizar el uso de sus recursos en la nube es la opción A, aplicando recomendaciones inteligentes. Pregunta número 192. ¿Qué práctica de DevOps debería usar una organización al desarrollar su aplicación para ayudar a minimizar las interrupciones causadas por errores? a. Pausar la producción hasta que se eliminen todos los errores. b. Priorizar la corrección de errores grandes durante la producción porque son más fáciles de revisar. c. Implementar cambios pequeños incrementalmente para reducir el tiempo de recuperación cuando aparecen errores. d. Implementar cambios grandes juntos para facilitar la revisión cuando aparecen errores. d. Pues para minimizar las interrupciones causadas por errores durante el desarrollo de una aplicación, una organización debería utilizar las siguientes prácticas de DevOps. Por lo cual, la opción correcta es la c. Implementar cambios pequeños incrementalmente para reducir el tiempo de recuperación cuando aparecen errores. Pregunta 193. ¿Una organización ha estado luchando para hacer más eficientes sus operaciones? ¿Qué práctica recomendada de Ingeniería de Fiabilidad de Sitios, SRE, debería seguir la organización para aumentar la eficiencia? a. Reducir la dependencia excesiva de los datos para tomar decisiones. b. Asignar la propiedad exclusiva de producción a los desarrolladores. c. Pasar menos tiempo midiendo el impacto de las interrupciones. d. Centrarse en aumentar la automatización del trabajo repetitivo. d. Pues para aumentar la eficiencia en sus operaciones, la práctica recomendada de Ingeniería de Fiabilidad de Sitios, SRE, que debería seguir la organización es la opción de centrarse en aumentar la automatización del trabajo repetitivo. Pregunta número 194. ¿Una organización desea procesar datos de registros personalizados desde entornos de GKE, máquinas virtuales y servicios de Google Cloud? ¿Qué herramienta de Google Cloud debería utilizar la organización? a. Dialogflow. b. Cloudlogging. c. Cloud SDK. c. Y d. Data Catalog. c. Pues para procesar datos de registros personalizados desde entornos de Google Kubernetes Engine, Hacke, máquinas virtuales y servicios de Google Cloud, la herramienta adecuada que debería utilizar la organización, es la b. Cloud Logging. Pregunta número 195. ¿Qué hace que Google Kubernetes Engine GKE sea una solución eficaz para los desarrolladores que trabajan en la resolución de errores de aplicaciones? a. Reduce el tiempo necesario para iterar en diversas soluciones. b. Proporciona recomendaciones inteligentes para optimizar el desarrollo de aplicaciones. c. Elimina la necesidad de contenizar aplicaciones. y d. Almacena el código de la aplicación en múltiples servidores para facilitar la colaboración entre silos. c. Google Kubernetes Engine GKE es una solución eficaz para los desarrolladores que trabajan en la resolución de errores de aplicaciones, principalmente porque reduce el tiempo necesario para iterar en diversas soluciones, por lo cual la opción correcta es la a. Pregunta número 196. ¿De qué es responsable una organización al migrar de un entorno local a la nube? a. De cubrir el costo del tiempo de inactividad del servicio en la nube. b. De gestionar la infraestructura de red subyacente. c. De adaptarse a un modelo de gastos en la nube de pago por uso. y d. Optimizar los sistemas de almacenamiento en la nube. c. Pues en este caso, al migrar un entorno local a la nube, una organización es responsable de adaptarse a un modelo de gastos en la nube de pago por uso, es decir, la opción C. Pregunta 197. ¿Una organización quiere duplicar componentes críticos del sistema para mejorar la fiabilidad y mitigar puntos únicos de fallo? ¿Qué consideración de diseño debería usar la organización? a. Redundancy. b. Backups. c. Latency. d. Security. Pues para mejorar la fiabilidad y mitigar puntos únicos de fallo al duplicar componentes críticos del sistema, la consideración de diseño que debería usar la organización es la a. Redundancy. Pregunta 198. ¿La organización almacena archivos de respaldo en Cloud Storage? Los archivos se accederán anualmente para aprobar los planes de recuperación entre desastres. ¿Qué clase de almacenamiento es la más rentable? a. Coldline Class. b. Standard Class. c. Nerline Class. y d. Archive Class. Pues para almacenar archivos de respaldo en Cloud Storage que se accederá anualmente para aprobar los planes de recuperación ante desastres, la clase de almacenamiento más rentable sería la c. Nerline Class. Pregunta número 199. Una organización está ejecutando SQL Server en local y está luchando con la capacidad y la carga administrativa. Quieren modernizar esta base de datos rápidamente utilizando productos o servicios de Google. ¿Qué debería hacer la organización? a. Refactorizar las aplicaciones para utilizar una base de datos del tipo Cloud First como Firestore. b. Realizar una migración de base de datos administrada a Cloud SQL. c. Exportar tablas antiguas de SQL Server a Cloud Storage. d. Migrar todos los datos de SQL Server a BigQuery. Pues para modernizar rápidamente una base de datos SQL Server ejecutada localmente utilizando productos o servicios de Google, la opción más adecuada sería la b. realizar una migración de base de datos administrada a Cloud SQL. Pregunta número 200 y última de este vídeo. ¿Cuál es un beneficio del modelo de gastos operativos OPEX para la seguridad en la nube? a. Las organizaciones no necesitan realizar inversiones de capital inicial en seguridad en la nube. b. La organización puede implementar hardware de seguridad personalizado. c. La organización no necesita configurar ningún ajuste de seguridad para los recursos en la nube. d. El proveedor de la nube garantiza la seguridad. ¿Cuál es el beneficio del modelo de gasto operativo OPEX para la seguridad en la nube? Pues en este caso el beneficio del modelo de gasto operativo OPEX para la seguridad en la nube es la respuesta a. Las organizaciones no necesitan realizar inversiones de capital inicial en seguridad en la nube. Con esto concluye nuestro vídeo de hoy sobre la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud. Espero que hayas encontrado esta información útil para tu preparación. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir aprendiendo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo de la serie. También te invito a dejar tus comentarios y preguntas abajo. Tu feedback es valioso para mejorar el contenido. Recuerda, la clave del éxito en esta certificación es la práctica constante y la comprensión profunda de los conceptos. Sigue estudiando, pon en práctica lo que has aprendido hoy y estarás un paso más cerca de tu meta.